Hola, hola, ¿cómo están muñecas? Bienvenidas al canal, mi nombre es Yanely y pues si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas a este canal, activa las campanitas para que YouTube te notifique mis videos cada vez que los subo. Recuerda que te dejo en la cajita de información también mis redes sociales y también te dejo en mi canal de blog, chicas, porque ahí subo videos a diario y en mis redes sociales esto activa muy, muy a menudo. Así que chicas, en el video de hoy les voy a mostrar un video de compra, cositas bonitas que me compré, cosas que me voy a probar. Recuerden que les voy a estar dejando también todos los links en la cajita de información también por si les gustan comprar algo de algunas cositas que yo también les voy a estar mostrando. Así que vamos a empezar con el video de hoy. Y bueno, les voy a estar mostrando este vestido que está demasiado bello y hermoso. Es como un amarillo quemado, miren así, es bastante así como corte B, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás también. Es una tela así como de suera, pero es suavecita y tiene estas perlas, me encanta también en toda la parte de arriba. Tiene perlita, miren qué lindo, en la parte delantera. Tiene perla, me encanta muchísimo. Ustedes saben que yo soy loca con las perlas, es manga larga, así. Le digo que este me lo pedí en size, me parece que fue size medium, sí. En size medium me pedí este vestido y me encantó muchísimo el size porque no quiero como que quede como que tampoco que me esté como que explotando ni nada así. Trae su lacito también para amarrarlo en el medio, bueno, lo voy a estar dando a una toma como se mira este vestido. Me encanta muchísimo, como les digo, está bien hecho, la tela es súper suavecita también. Ahora justo como para el otoño-invierno, más invierno que otoño porque como les he dicho en varios videos, casi no hemos tenido otoño. Ha entrado como que el otoño muy fuerte. Pero bueno, me lo voy a estar poniendo para que ustedes vean cómo se ve y ustedes díganme si les gusta cómo. Como les decía, me lo voy a mostrar cómo se mira este vestido. Una cosa, chicas, antes que me olvide. Recuerdo que el otro día vieron como dos videos donde ustedes se dieron cuenta que mi voz se oía como que muy diferente. No sé si ahora se vaya a quitar diferente. Pero de hecho, cuando yo lo estaba editando el video, me di cuenta que yo decía, pero ¿por qué se oye así mi voz? O sea, completamente muy, pero muy diferente. Algo que no me podía explicar. Mi hermana escuchó también que yo estaba editando el video y me dice, pero ¿es tú que estás hablando? Digo yo, sí. Digo yo, yo también, yo creía que era yo que estaba escuchando solamente la voz así. Mi hermana también se dio cuenta. Digo yo, sí, pero no sé por qué escuché así. Pero yo pienso que a veces trato como de graduar la cámara un poco y yo pienso que le di a algo que pasó eso. Porque en muchos videos más estuve grabando y no pasó, no se escuchaba así. Fueron como en dos videos cosas que ustedes lo notaron y me lo dejaron saber. Yo pensé, como les digo, que yo estaba equivocada. Mi hermana se dieron cuenta. Ustedes se dieron cuenta también. Pero en fin, sí era yo, pero obviamente era yo. Pero la verdad, no sé a qué botón le di. Y parece que volví, le di a ese botón y todo está bien. Y espero que todo esté bien también aquí ahora. Bueno, esperamos que si se escucha otra vez un poco raro la voz. Porque la verdad, honestamente no parecía mi voz. La verdad que sí. En fin, bueno, les voy a mostrar las demás cositas. Honestamente aquí sí me he quedado muy, pero muy pensativa. Les cuento muñecas. Porque me llegó este vestido. Obviamente es un vestido que se va a transparentar muchísimo. No sé si lo pueden ver ahí. Se va a transparentar mucho, aunque lo use para la casa. Está como, encuentro. Yo no sé si tal vez, no recuerdo que yo haya agarrado esta pieza, este vestido. No recuerdo. Es como que termina así de ladito. Como que se mira más, no se mira tan feo. Recuerdo como un poquito, no mucho. Que era como que más corto. Y esta parte así como, en la parte de aquí abajo. Siento como que me gustaba. Pero el vestido en sí es muy transparente. Y la verdad, no sé, se me hace un poco rara la tela. No muy, muy, muy bonita tampoco. No me gusta mucho la tela. Esta partecita así de aquí sí me gustó. Sí me gustó, la verdad. Y siento como les digo, como que se iba a ver más, más este, más colpito en la foto. Se veía, creo. Creo que es así, por eso creo que fue que lo agarré. Pero en fin, no me gustó mucho la tela. Como les digo, pues se transparenta. A menos que quizá uno lo use de noche. Con unos pantisitos que sean como un poco, este, grandecitos. Unos bracieles. Pero en fin, no sé. Igual me lo voy a poner para que ustedes lo vean y me digan si les gustó o no les gustó. La tela no es, no es que una tela mala. Es una tela un poco gruesa, pero siento que sí que cuando uno lo pone puede verse la ropa interior. Pero en fin, no voy a dar mucha opinión de este vestido. Ustedes mismas van a juzgar cuando yo me lo ponga. Ustedes mismas van a decir, este, ¿qué opinan ustedes de este vestido? Pues este vestido rojo que está súper bonito. Yo estoy tratando de pedirme muchas cositas rojas porque ahora justo entrando el mes de diciembre y quiero ponerme muchas cosas rojas, cosas que tengan que ver con la Navidad, este, para que nos sintamos como que más en el ambiente. De hecho, para mi canal de YouTube, de blog, este, pedí cositas así para ponerme como todos los días me tengo que estar cambiando y cositas así. Bueno, este vestido está súper bonito. Me gusta mucho este estilo porque te marca el cuerpo, te hace ver como que la cintura te resalta más. Aparte, siempre le he dicho, este tipo de vestidos así, chicas, te hace como disimular mucho esos rollitos que a veces se nos ven o cositas así como que te disimula mucho, las pancitas que a veces... Por ejemplo, en una foto que yo subí en Instagram, me dijeron, alguien me dijo que si yo estaba embarazada, que me veía como el vientre bien inflamado. Ustedes han visto cuando yo les grabo los videos de ropa que hay momentos quizás que se me ve el vientre muy plano, en otros se me ve muy hinchado, pero eso es normal, a todos nos pasa. No me ofendo porque me digan, oh, si te veo embarazada o lo que sea, porque ya todo el mundo sabe que esos son... Aparte, a veces estamos en nuestros días también, que esos días así, la barriga se nos pone como que se nos quiere como que explotar. Bueno, en fin, miren, este está súper bonito. También tiene como un colosito ahí abajo que tú le das como que una amarradita. Y me encantó, la verdad que sí, tiene también una tela súper cómoda, suave. Y me gusta porque no se transparenta, es un común rojo, pero tirando con un poquito de rojo vino. La verdad que sí, no me lo he probado, nada de lo que les estoy mostrando me lo he probado. Para que tengamos ustedes y yo la primera impresión y ustedes también me puedan decir cuál les gustó más. Yo la escucho, las leo, aunque ustedes no creen, yo las leo, chicas, aunque quizás de una vez no le conteste. Pero una forma de contestarle a que no le puedo contestar a todas es darle su corazoncito para que vean que yo las vi, que estoy pendiente de sus comentarios. Así le doy su amorcito con su corazoncito. Así que déjenme su comentario, no importa que ustedes opinen porque cada quien tiene opiniones diferentes y yo las respeto también. Así que bueno, siempre y cuando no se pasen con las ofensas. Pero bueno, yo entiendo también que cada quien, o como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces pues yo respeto eso también. Así que a veces hacen unos comentarios también como que se pasan, pero bueno, eso es ok. Aquí, chicas, en esta caja llegaron estas zapatillas que yo estaba loca por pedírmela porque la verdad que desde que yo las vi me enamoraron muchísimo y estaba loca por ellas. Así que aproveché y las pedí porque siempre decían me las pido o no me las pido. Pero sí, miren, tuve suerte porque tenían en size 1000. Bueno, yo las pedí en size 6, no tenían 5 y medio, pero me quedaron bien, me las probé. Estas sí me las probé, las únicas que me probé fueron estas y me encantan. Yo estaba loca, loca, loca por estas zapatillas, chicas, son súper cómodas porque tienen plataforma aquí. El taco es alto, pero tiene plataforma y la verdad que me enamoraron. Son tan cómodas, son tan bellas. Esta zapatilla para mí es como que hace ver un pie de muñeca. Miren qué belleza, me encantan. Se la voy a estar mostrando, chicas, para que ustedes vean qué bella se ve. De hecho, creo que me la voy a poner para el día de Navidad. No sé, o para el día de... ¿cómo se llama? Para Año Nuevo, no sé, no sé, pero estoy enamorada. A ver con qué me la voy a poner. Díganme ustedes, por ejemplo, con qué me lo pongo estas zapatillas. Déjenme saber, por favor, porque están tan lindas. Me pedí, chicas, este vestido. Ustedes saben muy bien que yo soy amante a los vestidos largos. Me encantan muchísimo. Me fascinan. De verdad que sí. Yo me siento muy cómoda. De verdad que me encantan tanto, tanto, tanto. Tengo varios vestidos largos y en el verano me gusta usarlos mucho también. Este, por ejemplo, más como para verano por el color y porque es así que va. No sé, está súper bonito. Trae aquí un lacito. Me gusta porque tú te lo barras aquí y eso hace como que tu cintura se vea más recogida, tu cuerpo se vea más recogido, más belto. Tiene una forma muy bonita. Todo está bien hecho. Como les digo, miren, hace esta parte así y así hace que tu cuerpo sea bien bonito. Lo único malo es que cuando yo me pido vestidos largos, me quedan, la mayoría, en su mayoría me quedan demasiado largos porque parece que los modelos que yo utilizo son muy altas o quizá lo hacen a propósito porque ustedes saben, pues lo saben que es small o medium y quizá hay mujeres que son muy altas. Por ejemplo, yo de por sí siempre tengo que cortarlo, pero eso es lo de menos. Mejor que me quede largo y no que me venga a quedar cortito y que se vea feo porque un vestido largo, pues luce largo como va, ¿no? Porque ustedes saben que cada cosa tiene su estilo. Pero este está bellísimo. Me encanta mucho el estampado. Se ve súper, súper bonito. Y bueno, esa fue la última pieza que me pedí. Que la tela está súper linda también. Está súper suavecita también. Siento que cuando me lo ponga como que va a caer muy bonito en el cuerpo. Hace ver como que el cuerpo es súper bonito también. Así que ya estoy loca que venga el verano para ponerme este vestido. No sé si tal vez le dejo una foto en Instagram para que vean cómo se mira este vestido. En esta caja grandota que está aquí, como ven, aquí lo que me pedí fue algo que yo quería hace mucho tiempo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no te la pediste negra? Pero yo no la quería negra. Yo la quería un color. Ustedes saben que me gustan mucho los colores. Me gusta sentirme bien. Como les digo, cada quien con su gusto. Yo hace rato que quería unas botas así. Por ejemplo, estos, miren, estos están súper bonitas. Creo que no la mencioné en la tienda. La tienda es Amicluer. Pero como quiera, les voy a estar dejando todos los links en la cajita de información. Están súper bonitas. Uno se la pone con unas medias bien, súper calientitas, unas medias altas. Y están perfectas, por ejemplo, para esos días de lluvia. A mí me toca estar saliendo, por ejemplo, a buscar a los niños de mi hermana a la escuela. A veces está lluvioso. A veces llego con los tenis. Me pongo cosas, obviamente, cómodas. Unas botas bajitas o unos tenis. Y se me mojan todos los pantalones y cositas así. Entonces, yo hace rato que quería una de estas. Y aproveché y me pedí esas, que están súper bonitas. Y, obviamente, también me pedí, pues, este en size 6. Porque yo en zapatos cerrados así soy size 6. Y en zapatillas abiertas, size 5.5. ¿Por qué me la pedí este color? Porque ustedes saben que el color tuchesa es mi favorito. La tenía y la aproveché y la agarré. Así que me encantaron estas. Tienen otros colores. Así que pueden chequear también otros colores que ustedes gusten. Y la tienen en negra también. Creo que la vi en amarilla también. Y se ven súper bonitas. Me encantaron estas. Pues, todo lo que me pedí de esa tienda. Así que recuerden que todos los temas van a estar aquí abajo en la cajita de información. Y, bueno, pues, este, nada. Las veo en otro próximo video. Las quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y, de verdad, chicas, no me voy ahí sin antes decirles muchas gracias. De desearles muchas bendiciones. Ustedes son muy lindas conmigo. Gracias por mandarme todos los mensajes que me mandan. Las fotitos. Muchas chicas que me mandan, por ejemplo, fotos de sus niños para que yo los conozca. Que le manden saluditos. Ahí mismo, por ejemplo, cuando me mandan mensajitos. O a veces, si me hacen comentarios, le mando saludos a sus bebos, cositas así. A veces también me dicen, ¿por qué no nos manda saludos, por ejemplo, a los videos? Pero, chicas, yo a veces grabo tantos videos que de verdad me olvido. Pero ustedes saben, de verdad, como les digo, siempre dale su corazoncito. Y cuando le mando su saludo, en los mismos mensajes a sus hijos o así sea a su hija. Es una forma de cariño, de muestra de cariño de mí para ustedes. Y mil gracias por el apoyo en este canal, como en el otro también. Así que ahora sí que las voy a dejar. Les mando muchos besitos. Bye.